Bienvenidos de nuevo a un nuevo partido de la Miri Copa Andresa, el lugar donde nacen las estrellas. Preparados para ver un gran partido, con un gran ambiente aquí en Málaga, para ver el Unicaz Andalucía, equipo al que están presentando contra el Real Madrid. Instituto Norteamericano. Claramente un jugador con una mecánica, con una gestualidad, muy formado. Y que ahora se habla de Ale López. El bloqueo de Musa Manel en cabecera no consiguió de estar mero. El contraataque ahora es de Unicaza, un contraataque. Y al desbloquecer a la grada, el pase y la canasta de Agustín Martín. En este pabellón carnal, que ahora no se han entendido el mal pase de Unicaza, la recupera Mera. Y la canasta de Pablo, Mera. Al bloqueador y luego pues claramente ha salido liberado el tiro. El corte de Unicaza y el tapón muy arriba de Riz Robinson. Nubes grisas para Unicaja. Se le tapó el cielo y en el contraataque la canasta de Toni Garma. La lectura era buena de Robinson en la ayuda. Ahora Müller. Garma en el triple, es un descanado este chico. Triple de Toni Garma. Al Real Madrid no cerrando su rebote defensivo. Problemas en Unicaja de Málaga. El lanzamiento es de Müller. Cuatro puntos subidos para él. Febri del Real Madrid. Y ataca ya el conjunto de la capital. Es Febri en el rebote. Musa Manel. Canasta para él. Y recupera el balón Unicaja Andalucía. López, cómo le aprieta la defensa ahora mismo de Canizares. López buscando al tapón de Musa Manel sobre Müller. Buscaban la misma acción de antes, pero Manel estuvo muy activo. Y ahora el dos más uno en el otro lado de la cancha para Mera. Jugada completa en el Real Madrid. Tapón a un lado. Dos más uno en la otra. Vaya acción, ¿no? Sacando el matamoscas en defensa. Duranzas para Martínez en la penetración. No se lo piensa el rebote de Unicaja en la canasta. Aprovechando que Manel ya no estaba ahí porque le intentó no taponar. La recuperación de Raúl Priego, ese dorsal número 10 del Real Madrid. La penetración de Robinson a mano cambiada. La derecha, dos más para el americano. Ahora Málaga tiene que saber utilizar bien las faltas. Saber cuántas faltas pueden hacer para parar algún contraataque fácil. Intentar que no se acabe de romper totalmente el partido. Y que la imagen del equipo sea la que está dando. No lo quiere, pero vale. Que se lo resten, ¿no? No creo que es lo que quiera. Recuperación del Madrid. Mera bajo canasta. Eso es muy fácil para él. Dos más para Mera. Termina este segundo partido de la segunda jornada con este Unicaja Andalucía 57, Real Madrid 84. ¡Vamos con la libertad! ¡Vamos con más! ¡Vamos con más! Gracias.